Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es un vídeo técnico que vamos a colocar dentro de la lista de reproducción de servidores y hosting en el que vamos a mostrar públicamente el proceso para conectar un storage box de Hefner con un servidor montado en CentOS para poder utilizar el aplicativo JetBackup. Sin más, voy a pasar a cómo poder hacer esto. Antes de ello, antes de compartir de pantalla, tres puntos importantes. Voy a asumir que tienes un servidor montado con CentOS, CentOS 7, y con Cpanel. Voy a asumir que tienes el aplicativo JetBackup instalado y asumo también que tienes que tener sí o sí contratado un storage box en Hefner, porque si no, no vas a poder hacer esto. Entonces, si todo eso lo tienes y tienes tal cual la configuración, vamos a pasar directamente a la conexión vía SSH. Yo utilizo Termius, el cliente de SSH. Tú puedes utilizar Putty o Termius o cualquier otro. El procedimiento es exactamente igual, ¿ok? Vamos a ver, te comparto pantalla y te explico paso a paso cómo tenemos que ir haciéndolo. Paso número 1. Tenemos que crear un par de llaves SSH. Para crear unas llaves SSH, vamos a hacerlo con el comando SSH-Keygen. Le voy a decir que las deje en la ruta por defecto y que no quiero utilizar contraseña. Y con esto, únicamente, el sistema ya me ha creado un juego de llaves o un par de llaves SSH. ¿Por qué un par? Porque tengo una parte de la llave que es la pública y otra que es la privada, ¿ok? Esto se almacena en root.ssh y aquí, si hacemos un ls, las vemos. Si hacemos un ls-l, vamos a poder ver las propiedades de cada uno de los ficheros, ¿sí? Bien, ahora vamos con el paso número 2, el cual consiste en utilizar un comando, que te voy a enseñar ahora, para preparar la parte de la llave pública que le vamos a enchufar al storage box de Hedner, porque si no le colocas este tipo de llave pública convertida, no te va a aceptar la conexión. Por lo tanto, este paso es muy importante. Yo lo tengo ya copiado, el archivo, y te lo voy a dejar en los comentarios del vídeo. Te voy a dejar todos los comandos, ¿vale? Entonces, asegúrate muy bien que estás dentro de la carpeta SSH para correr este comando. El comando SCAT, que es el comando concatenar, damos INTRO, y ahora, para asegurarnos que lo hemos hecho bien, hacemos un ls-l y nos aseguramos que el peso del fichero storage box-autorized case sea exactamente el mismo que el de la llave pública. 404 bytes, ¿vale? 404 bytes, perdón. Y tiene el mismo propietario o usuario y los mismos permisos. Permisos, ¿ok? Ya lo tenemos todo. Por lo tanto, hasta aquí lo tenemos bien. Vamos al paso número 3. El paso número 3 es el paso en el que tengo que subir la llave pública a mi storage box de Hedner. Para hacer esto, necesito dos datos del storage box cruciales. El usuario de tu storage box y la contraseña de tu storage box. Además, para hacer esto, tienes que utilizar un script. Script que te voy a dejar es una línea únicamente. Y a ese script le tienes que cambiar una parte y sustituirla por tu usuario de tu storage box de Hedner. Entonces, es muy sencillo. El script te lo vas a encontrar de la siguiente forma. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que lo veas. Es una sencilla línea. Y se conecta, para todo esto, se conecta por ese FTP. ¿A dónde? Ahí es donde tenemos que colocar nuestros datos del storage box de Hedner. ¿Ok? Entonces, yo me he copiado mi usuario del storage box, que lo tengo por aquí. Y entonces lo voy a pegar aquí, ¿vale? Vengo aquí. Lo pego. Y aquí igual, aquí tengo que pegar el nombre. Fíjate que se quedaría u294312 arroba u294312.jour-storagebox.de Que casi todos los storage box, hasta donde yo sé, utilizan este dominio. ¿Ok? Entonces, cuando ya lo tengamos, le vamos a dar a intro. Y en ese momento, me va a pedir la contraseña de mi storage box. Yo ya la tengo copiada y, por lo tanto, ahora le voy a dar a intro. Me dice si auténtico o no el host. ¿Vale? Lo único que me está diciendo con esto es que nunca me he conectado a este host. Que si confío en él o no. Le digo que sí. Y él me va a decir, vale, lo añado a la lista de hosts conocidos. ¿Ahora qué me pide? Ahora me pide la contraseña del storage box. Ok. Le pongo la contraseña y le doy a intro. Entonces, perfecto. Acaba de realizar todo el script, como ves, es muy sencillo y muy rápido. Ahora mismo, ya podrías conectarte por el puerto 23 sin utilizar ninguna contraseña. Sin embargo, dependiendo de la configuración de seguridad de tu servidor, puede que esto sea así o que no. Si tienes un servidor web y ya lo tienes en producción, es decir, ya lo tienes montado y configurado, lo más probable es que tengas puesto un firewall. Si no lo tienes, deberías. De hecho, si no tienes un firewall, deja el vídeo aquí, búscate un sysadmin, contrátalo y que te securice el servidor. Porque lo que tienes es un agujeraco de seguridad inmenso. Entonces, ojo con eso. Como asumo que vas a necesitar o que vas a tener un firewall en tu servidor, te voy a decir cómo abrir el puerto 23 en CSF, que es el firewall que más comúnmente utilizamos cuando estamos utilizando cPanel, VHM. Pero si tuvieses otro firewall, pues tendrías que abrir también el puerto 23 en ese firewall. La historia es el concepto que tienes que habilitar el puerto 23 para las comunicaciones salientes por TCP, porque si no, no te vas a poder conectar al storage box, porque tu propio firewall te va a denegar la conexión. No es la otra máquina la que te lo deniegue, es decir, el storage box. No, no, es tu firewall. Entonces, para hacer eso, yo he preparado uno de los servidores, porque en el servidor de pruebas yo no tengo el firewall activo, porque es un servidor de pruebas, es un VPS y lo voy a borrar. Estoy abriendo uno de mis servidores de producción, los que utilizo para mis clientes. Entonces, me voy a ir a Firewall, me voy a ir a Config, Security and Firewall, esta opción de aquí, y después me voy a ir a CSF, que es el firewall web. Una vez aquí, me voy a ir a Firewall Configuration. Y como verás aquí, lo único que tienes que hacer es hacer un poco de scroll down hasta donde llegamos al apartado del IPv4 Port Settings, los ajustes del IPv4. Y en TCPIN, fíjate que yo aquí tengo definido el puerto 23. Pues eso es lo que tienes que hacer. Colocar aquí el puerto 23 y después te vas hasta abajo de todo y le das a Guardar, ¿vale? A Change, a Guardar la configuración, ¿ok? Entonces, una vez hayas guardado la configuración, reinicias el firewall y ahora ya sí que vamos a volver aquí, a nuestra conexión SSH. Entonces, vamos a comprobar que efectivamente podemos conectarnos a nuestro Storage Box sin utilizar contraseña, que es lo que necesitamos para poner operativo Jet Backup. Sí, entonces la forma de conectarnos sería la siguiente. SFTP-P23 y fuerza al puerto 23. Y ahora tengo que colocar mi usuario, ¿vale? Que sería u294312, u294312, arroba, u294312.jourstoriesbox.de. Si lo he hecho todo bien, no me tiene que pedir contraseña, porque yo tengo mi llave privada y el Storage Box tiene mi llave pública. Ya estoy conectado, por lo tanto, funciona perfectamente. Esto que estás viendo en pantalla es la prueba irrefutable de que te vas a poder conectar por SSH al puerto 23, no tú, Jet Backup, tú ya estás conectado ahora mismo por terminal, Jet Backup se va a poder conectar y va a poder activar el protocolo de Resync para poder realizar copias de seguridad incrementales de tus webs o de las webs de tus clientes, ¿correcto? Me voy a salir de aquí y me voy a desconectar del terminal porque ahora nos vamos a ir a Jet Backup para aprender a configurar Jet Backup correctamente. Ya estamos en el apartado de cPanel. Te estoy mostrando mi servidor de pruebas, que es una instancia de Cloud de Género que hemos levantado para grabar este vídeo. Aquí lo que tenemos, como te decía, es una licencia de pruebas de VPS. Para poder grabar el vídeo, no necesitaba comprar una licencia, así que he puesto una licencia de pruebas. Y Jet Backup también lo tengo, Jet Backup 5, con una licencia de pruebas también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar aquí en Jet Backup y vamos a generar el destino. Vamos a crear un nuevo destino. Nos vamos a Destinations, le damos a Create New Destination y ahora a continuación lo que le vamos a decir es que instale el repositorio de conexiones vía SSH. Le voy a dar a Instalar, ¿ok? Le voy a dar a OK y ya lo tenemos instalado. Esto es muy rápido, dependiendo de la máquina que tengas, puede tardar un poquito más o un poquito menos. Pero ahora ya lo tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Destino SSH, nombre, yo le voy a poner Storage Box, ¿vale? Storage Box, le digo que no es solo de lectura, que el propietario soy yo, Root. Bueno, le voy a decir que es Root en este caso. Esto lo voy a dejar al 95%. Y ahora, muy importante, el destino, ¿vale? El destino. El destino debe de ser una carpeta que previamente exista en el Storage Box. Si no quieres ponerle ninguna carpeta y quieres que escriba directamente en la raíz del Storage Box, tienes que empezar poniendo Home, ¿vale? Porque todos los Storage Box de Hezner tienen una carpeta que se llama Home que no es pública, ¿ok? Es una carpeta que tú no ves, pero que se llama Home y que existe. Entonces, esto también es algo que nos costó un poco de entender. Al final lo cogimos, creo que por un foro o algo así. Y la verdad es que esto nos dio bastantes problemas para configurar el backup. Si tú, además, dentro de tu Storage Box conectado por SFTP, por terminal, has creado una carpeta porque tienes un Storage Box grande y quieres una carpeta para cada uno de tus servidores, porque tú puedes conectar cinco máquinas al mismo Storage Box, pues entonces tendrás que ponerle barra Home y luego la ruta de la carpeta que tú quieras que sea para las copias de seguridad de esta máquina. Si no, insisto, simplemente le pones barra Home y ya está. Ahora nos vamos al host remoto. El host remoto va a ser el nombre del host de nuestro Storage Box, que en este caso yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, que sería u294312.jureStorageBox.de. El puerto, muy importante, tiene que ser el puerto 23. Ahora, el nombre de usuario va a ser el nombre de usuario de nuestro Storage Box, es decir, u294312. Y la llave privada, porque no puedes utilizar contraseñas, y dices, ah, bueno, pues no tengo la llave privada, pero pongo la contraseña aquí. Pues no, no funciona porque no permiten conexiones SSH activas. El problema de Gendner es que no admite conexiones SSH activas, que es lo que haríamos conectándonos por una contraseña. Entonces, en lugar de eso, tenemos sí o sí que utilizar una llave SSH. Y ahora nos dice, nos pregunta, que dónde tenemos la llave SSH privada que tiene que utilizar JetBackup para identificarse en el Storage Box de Gendner. Esa llave privada la tenemos en root.ssh barra id guión bajo rsa. Esa sería la ruta de nuestra llave privada. Conexión timeout 60 segundos y le voy a decir sencillamente save. Entonces, fíjate que ya estoy conectado correctamente y fíjate que ya me ha leído el total de mi Storage Box 100 GB me dice que tengo 300 Ks usados y ya tengo un destino para poder empezar a hacer las copias de seguridad de mi servidor. Acuérdate que tienes que marcarle que haga la copia de la configuración del JetBackup aunque la puesta en marcha de JetBackup y de Cpanel y todo esto lo vamos a ver en sucesivos vídeos si os gustan. Pero este vídeo consideraba que era muy importante hacerlo porque hemos estado estos meses atrás investigando muchísimo vi un vídeo de un ruso que es sysadmin de Cisco que lo explica un poco por encima en ruso subtitulado en inglés vamos una locura y montando de un sitio y de otro al final logramos hacernos con esto y no hay ningún vídeo que lo explique públicamente en internet y bueno por eso quería hacer este vídeo porque no es nada difícil como ves es muy sencillo y los Storage Box de Headner tienen unos precios buenísimos te recuerdo como te he dicho antes que tenemos un código afiliados de Headner si quieres utilizarlo te van a dar 20 euros de saldo para que puedas utilizar los servicios de Cloud de Headner el Cloud de Headner en el momento tú gastases 10 euros más aparte de esos 20 a nosotros nos van a dar una comisión que creo que son otros 10 euros que nos darían a nosotros ese es el acuerdo de bueno es público en Headner puedes ver Headner referidos y ahí lo vas lo vas a leer entonces yo te agradezco mucho si quieres probar Headner y utilizas nuestro código de afiliados que te lo voy a dejar abajo y te lo pondré aquí también en pantalla pues la verdad que se agradece siempre una ayudita y nada más espero que te haya resultado interesante el vídeo si tienes cualquier duda escríbenosla por aquí por los comentarios del vídeo y en cuanto pueda te contesto un abrazo muy grande espero que estés bien cuídate mucho chao